Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gabriela Canales, conductora del 100% Mujer y hoy me sumo a este hermoso reto denominado El Baldazo gracias a Fonavos. No te olvides que de julio a octubre estamos en una época seca, en cual todos nosotros tenemos que buscar un arbolito que mida menos de 2 metros para poder darle el riego correspondiente. Es por eso que yo ya encontré el mío y me subo a esta hermosa campaña para poder darle vida también a un arbolito. Y de esta manera yo me comprometo a poder regar este arbolito una vez por semana. Te invito a que tú también lo hagas. De esta manera voy concluyendo El Baldazo gracias a Fonavos. Y también quiero retar a mis amigos que en esta oportunidad seguramente van a ser parte de lo que es este reto. A Diego Zamora, jugador de fútbol. También a Selvin Sebastián, cantante y vocalista del grupo Luna Cruel. Y no me he podido olvidar de mi querida amiga Denise Quiroga, presentadora de televisión. Así que le sumo a este reto.